acá en Miraflores. Adelante Gunter, buenos días. ¿Qué tal Federico? Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días. Mañana hermosa para practicar el surf, un deporte que tantos logros nos ha traído y qué mejor que hacerlo aquí en estas playas de Miraflores. A propósito que está saliendo el sol ya calentando un poquito. ¿Pero por qué estamos acá? Porque la Municipalidad de Miraflores va a empezar a regular el funcionamiento de las escuelas de surf que se dan precisamente en esta playa. Jaime Rosesnik es subgerente de deportes de la Municipalidad de Miraflores y nos va a contar sobre el... Sí, Federico. Dime, dime, Federico. Hay que aclarar que así como hay la afición a la tabla hawaiana, al surf, hay unas escuelas. Vamos a dar cuenta de esto a nuestro público, Gunter. Hay unas escuelas donde enseñan profesores a usar la tabla. Bueno, efectivamente, de eso es lo que estábamos hablando. Van a empezar a regular el funcionamiento de las escuelas que tienen que tener una serie de requisitos indispensables para que funcionen como escuelas tal cual, calificadas y sobre todo que brinden la seguridad para las personas que vienen aquí a aprender a pararse sobre una tabla. Decíamos que estamos con Jaime Rosesnik, subgerente de deportes de la Municipalidad de Miraflores, para que nos explique cuáles son los requisitos que tienen que presentar ahora las escuelas si quieren seguir funcionando aquí. Buenos días. ¿Qué tal, Gunter? Sí, definitivamente aquí hemos encontrado un problema social en estas playas donde hemos visto a lo largo del 2019 venta de drogas, alcohol, consumo de los mismos y aparte conflictos entre los mismos instructores. Lo que queremos, lo que está liderando el alcalde Luis Molina es volver todas las playas de Miraflores a un balneario y dentro de ese plan de acción es ordenar esta playa Macaja que es una cuna de campeones. Aquí salió María Fernanda Reyes. Entonces, lo que queremos es darle la prioridad a los bañistas para que tengan un espacio en una playa turísticamente atractiva y un espacio exclusivo para las escuelas de surf donde van a haber por día solo 5 escuelas fijas. ¿Actualmente cuántas escuelas hay? Hoy hay 18 todos los que abarcan casi toda la playa. Perfecto. Ahora, ¿qué tienen que tener estas escuelas para que sean, digamos, escuelas formales? A ver, en primer lugar van a tener que tener el certificado FENTA que avale, FENTA es la Federación Nacional de Tabla que va a dictar un curso en las próximas semanas donde va a emitir un carnet, un certificado donde avalen que estas personas son capacitadas profesionalmente para la enseñanza del deporte. Como yo siempre digo, no porque yo sea futbolista yo le puedo enseñar a una persona a jugar fútbol. Entonces, queremos que aquí en esta playa, aquí en Miraflores la municipalidad esté segura que las personas que estén dando un servicio estén capacitadas. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tienen que tener? A ver, lo otro que solicitó el alcalde tajantemente es que tengan un seguro. El alcalde Molina me llamó y me dijo Jimmy, tienes que poner en la ordenanza que tengan un seguro para los usuarios y para ellos mismos como profesores. Seguro contra todo tipo de accidentes. Contra todo tipo de accidentes. Estamos hablando de un deporte de alto riesgo y dentro de esta calificación de alto riesgo es donde también estamos regulando la cantidad de profesores y alumnos en el agua por hora por academia. Entonces, cada academia va a poder tener como máximo dos profesores por hora en el agua y cada profesor como máximo tres alumnos. Conclusión, dos profesores, seis alumnos como máximo. Así vamos a evitar... De que la playa esté llena de cabecitas donde un principiante se caiga y la tabla salga volando y le pueda caer en la cabeza. ¿Y cuánto personal se va a destinar para verificar que se cumpla que dos instructores en el agua por cada una de las academias y que no haya más o menos? O sea, necesitamos vigilantes para que estén verificando el cumplimiento del reglamento. Sí, por supuesto. Mira, todo el equipo de fiscalización que está destinado para aquí en la playa de Macaja ya ha tenido una capacitación sobre la nueva ordenanza. Vamos a tener cinco escuelas fijas por día a partir de marzo. Entonces, la fiscalización va a ser mucho más exhaustiva. Vamos a poder controlar. La idea es que los fiscalizadores tengan el conocimiento de quiénes son los profesores aptos para la enseñanza y que puedan pedir el registro de alumnos. ¿Y con cuánto personal van a contar ustedes para hacer esto? ¿Tendrían que estar acá, digamos, 12 horas al día? Más o menos. Sí, la ordenanza estipula que el horario permitido de escuelas permanentes es de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener turnos de fiscalizadores. ¿Y hay multas? A ver, acá lo que queremos es darle una seguridad a los veraneantes y a los tablistas, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener que tener el equipo indispensable para poder dar esta seguridad. ¿Y la academia, quien cumple, tiene multas? ¿Hay un sistema de multas? ¿Cómo están establecidas esas multas? ¿Cuál es el respaldo legal de eso? Sí, a ver, hay un cuadro de sanciones. La sanción más grave es no tener el seguro. Eso es básicamente por un tema de seguridad. Y el retiro de las academias, ¿no? Muy bien. Aparte de verla, si es que hay profesores que están con alcohol, con drogas, igual van a desaparecer. ¿Van a traer alcoholímetros, algo así? Eso pasa por el tema de la Policía Nacional, ¿no? Que vamos a tratar de hacerlo inopinadamente para seguir controlando esto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante. En marzo, entonces, sería... Gracias.